¡Viva! ¡Para! 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 ¿Ves ahí? Mirá. Ahí yo aprieto bien y lo dejo. Y agarro el pateador, las H y ya está. Puedo rascar, sentar, tomar agua. Menos hablar porque se graba todo. Se corta la vencencia para que no se vea Una barra, una barra No se vea 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 Vilo en frente, vilo en frente... fleche Vilo en frente mastigo ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Seguilo! ¡Hay juego! ¡Sube, sube, sube! ¡Subite el astol! ¡Subite el astol! ¡Guardá, guardá! ¡Hay no hay que ir! ¡Presioné! ¡Presioné! ¡Sueguime! 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 ¡Bien, el cuello! ¡Vamos! 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 ¡Hacido, hal XL! ¡Perbakilla, chichos! ¡Perdima ! ¡Duro! 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 ¡Vaya de 솔직히 4-3! ¡Duro! ¡Duro! Estoy llevando el cont24 porque nadie lo lleva, al 05. ¡Suscríbete! 0,5 ¡Suscríbete! 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 Cuidado la cámara. ¡A la línea, Pancho! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no se salen porque no lo dejan salir! ¡No pueden sacar la guinda! ¡Jugá a la verde! ¡No lo dejan salir! ¡No pueden sacar la guinda! ¡No, no, no! ¡Muy bien, dale, ¡muy bien! Venga, viene el primero, eh. Con el primero. ¡Vamos! ¡Suscríbete, chichos, chichos! Habrá completo, chichos. ¡Pero, a ver, a ver! ¡Glómano concierto para el interior! ¡Concierto! ¡Pero,ero! 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 ¡Bien,ero! ¡Bien,ero! ¡Vamos por el costado! ¡Vamos por el costado! ¡A pelota! ¡Linda! ¡A la hora, Verde, dale! ¡Vale, Chicho! ¡A la hora, Verde, dale! ¡Vale, Chicho! ¡A la hora, Verde, dale! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba a todos! 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 ¡Gracias! 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 ¿La otra nueva? La otra nueva... ¿Quién está bien? ¡No! ¡Ya se ve! ¡No! ¡Pero bueno! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Alguien sabe si está el bolso de tuque acá! ¡Gracias! 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 ¡Éras! ¡Gracias! ¡Sacala! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Puesen! ¡Acá no es! ¡Hasta! ¡Gracias,iquem! ¡Más leche! ¡Más leche, Leo! ¡Déjame los dos! ¡Déjame los dos! ¡Déjame los dos! ¡Juguitas! ¡Tomarse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Fánico! ¡Está ahí! ¡ hineíbe, pequeña! ¡Fánico, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba Jorge! ¡Arriba Jorge! ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Bien la pared! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Bien 0-0 Leo, ahora el 1-1 5-0 ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale que sigue! ¡Gol! 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 ¡Sí, Chicho! ¡Dale, Chicho! ¡Dale, Chicho! ¡Van, Vé! ¡Visquerra! ¡Van, Vez! ¡Van! ¡Van! ¡Van, Vez! ¡Van! ¡Van! ¡Pelotes! ¡Van! ¡Saciendo! ¡Van! 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 El ataque de oro no se retira Muchachos, salgamos nosotros Nos jugamos malos a RAC Nos jugamos malos a la zona de contacto Salgamos, salgamos, dale Paco La pelota, la pelota de la mesa A ver, dame, dame Ya, 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 ya Ya, ya, ya Vamos a ver, vamos a ver Tiene una obligación de decirle No tiene obligación Así que te callas Vamos, dale, jugá Dale, dale ¡Listo! 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 No voy, dime Prisa, brisa Mirá, por eso se pone así Porque la cámara se pega más acá y podés evitar la varanda Y con esa pata tenés que ir bailando ¡No se muevan, no se muevan! ¡Muyala! ¡Muyala! ¡Hay que pisar para el lópez! ¡Piño, por alto! ¡Piño! ¡Piño, por alto! ¡Piño, piño! ¡Muyala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos más serios! ¡Dale! ¡Médico! 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 ¡Búscame sienta! ¡Ahí! ¡Ordená! ¡Se hago un tampo! ¡Nada, se hago un tampo! ¡Dale! ¡Vamos a avanzarlo! ¡Bien! 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 ¿Bien! ¡Bien! ¡Adónde están! ¡Bien! ¡Duelga! ¡Bien! 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 ¡Ari centres! ¡Bien! ¡Etauro! ¡A la pared! ¡A la pared, rápido! ¡Dale, carajo! Chicos, ¿quién tiene cinta con la leche? ¡Cinta, muchachos! ¡Adelántanos todos! ¡Colabos, chame cinta, por favor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Mirá, ahí tienen. ¡El camarín, chigona! ¡Chísimo! ¡Gracias! 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 ¡En el bolso 20! ¡Ya buscamos! ¡Ya buscaron, Ligra! ¡No, no, no! Yo solamente tiro fachas ¡Agua! ¡Dale su otra cinta! ¡Ahí consiguieron! ¡Blanca! 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 ¡Tiene que ser tú de la blanca! ¡El gringo tiene el bolso! ¡Dale el camarín! ¡Blanca! ¡Vamos! ¡Blanca! ¡Planca! ¡Blanca! ¡Vamos! ¡Tengo una cinta! ¡Yo tengo una cinta! ¡No es eso! ¡Pero tengo! ¡Gaderas! ¡Míralo! ¡Gaderas! 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 ¡Esplotas! ¡Está pasado! ¡Gaderas! 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 ¡Fuerda! ¡Gaderas! 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 ¡Es Burton! ¡Está contentísimo! ¡Fratti! ¡Vamos a caer! ¡Vamos! 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 ¡Acá adelante también! ¡Vamos! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡No puedes estar adentro de la cancha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Del otro lado del cable! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡A la pared gordo ahora! ¡Subamos! ¡Subamos gordo! ¡Subamos! ¡Subamos! ¡Subimos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias mis amigos! ¡Gracias. ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡No se reen! ¡No se reen! ¡Azul, está cerrando! ¡Vamos! ¡Con el pie el primero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me encuentro en este Mazen! ¡Pasez tres-cuatro Matriaz! ¡Vení? ¡Vení! ¡Apracé! ¡Joven! ¡ behavioural! ¡Sarribes! ¡ ancientrelo! ¡Pällegar! ¡Vamos, friends! ¡Bien! 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 ¡El orpho ahora! ¡Acelerá! ¡Bien! ¡Bien, Chicho! ¡Bien! ¡Bien, Chicho! ¡Bien! ¡Bien, Chicho! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Tocó o pidió agua? ¡Gracias! ¿Terminó el primer tiempo? Faltaban minutos ¿Faltaban por eso? ¿Faltaban siete? ¿Por eso? Sí, seguramente. ¿Por qué las minas? ¿Me tiraron los números? ¿Mesa? ¿Me tiraron los números? ¿Mesa? ¿Me tiraron los números? ¿Cómo hacía? Dámense el celular. ¿Para qué? Reina. Sí, ya. Reina. ¿Tú? 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 No. No. ¡Acerrada! 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 ¡Bien! 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 ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡Arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, seamos héroes muchachos! Los detalles ¡Dale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sari, agarrame que me huele al viento 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 Dale, fíjate el mensaje del Pablo Sari, agarrame que me huele al viento 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 ¡Gracias! 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 S Western ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Llegamos acá! ¡Qué vamos acá el trabajo! ¡Bien, bien! ¡Está lo salen! ¡Dale, bringo! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Viene Felicitas! ¡Empódromo! Felicitas, espódromo Vene aaltres ¡Ven a decir al principio! ¡Àle verde! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ven a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a ver! ¡A la hora! Dale, dale, dale Santiago, le eche, dale Le eche partido, dale Le eche, dale, le eche mero boludo, dale Dale, dale, levantemos esto, carasco Dale, dale ¡Listo! ¡Vente! ¡Vente! ¡Atrás! ¡Duro! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Duro! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Dale, carajos! ¡Esa es tu marca! ¡No cierres! ¡Vamos, muchachos! 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 ¡Vamos, muchachos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Au! 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 ¡Vamos! 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 Ponerle 27-20, porque no la... ...mucho bien. Muy bien comprado. Es como meter una... ...un contrario, una cosa... ¿Se ve? 27 Kids... ¡Ah! ¡No! ¡Veintisiete, veintitrés! ¡Veintisiete, veintitrés! ¡Veintisiete, veintitrés! ¡Suscríbete al canal! ¡Uno! ¡Vacá, Leonel! ¡Vamos a trabajar, Dale! ¡Ale, Santiago! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, Santiago! ¡Ale, Santiago! ¡Ale, Santiago! ¡Vamos! 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 ¿Cuánto tiempo queda, Rodi? ¿Qué tiempo va? ¡Veinte minutos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dene! ¡Hay que no jugar, Dene! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dale, dale! ¡Chinchos! ¡Chinchos! Ahora, Sánchez, atacar recto! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Vamos a laburar tranquilos, dale Hay que laburar, dale Dale Francisco ¡Vamos! 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 Hay que la unirlo, vamos! ¡Sompro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Están tirando todo el nudo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 En mi vida, vos sos la alegría de mi corazón, sabes los niños que te quiero, no hay tiempo del maruelo, vas a salir campeón. Verde, verde mi vida, vos sos la alegría de mi corazón. ¡Vamos, Seba! ¡Vamos, Seba! ¡Vamos, Pandela! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, Pandela! ¡Vamos, Pandela! ¡Vamos, Pandela! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!